¿Qué pasa con los papás? ¿Qué pasa con los papás? Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, ¿esto de criar hijos prósperos? No es nuevo, de lo que ya hemos estado hablando, es que se ha empezado a crear una nueva generación, que la llaman la generación Nini, que yo los llamo Ni, Ni, Ni. Ni estudian, ni trabajan, ni saben servir. Ninguna de las tres cosas. Entonces son los jóvenes que desde que están pequeños se les da absolutamente todo. Ahora la mayoría de los niños tienen iPod, iPhone, tienen de todo, pero nunca han hecho nada para ganárselo. Entonces inconscientemente se empieza a crear una información, se empieza a grabar en su mente, no hay que hacer nada para tener de todo. Entonces esos son los que estudian, muchas veces académicamente son hasta buenos, pero llegan a ser las empresas y creen que el dueño de la empresa, que el presidente de la compañía también es el papá o la mamá. Entonces no les cabe ni la menor duda, no tienen creatividad, no son capaces de generar recursos, por eso decían que la necesidad es la madre de los inventos y de la recursividad. Entonces estamos aquí con Santiago, con mi hijo, Santiago se va a presentar, la experiencia que hemos vivido a nivel de familia, como con Santiago nosotros nos dimos cuenta, cuando tenía 11 años nos llegó la información, a través de unos temas de sabiduría espiritual, que les estábamos bloqueando la prosperidad porque les dábamos todo sin que hicieran nada. Pero entonces ya no son capaces de conseguirse nada, tienen una intolerancia, digamos al fracaso, a la inconformidad, cualquier problema en el trabajo, yo renuncio y me voy. Eso suena muy lindo Luchy y de verdad siento que tienen toda la razón, pero uno como padre también se angustia y uno dice, pero como le voy a cobrar, no es responsabilidad mía como padre también, darle las cosas, o sea, uno a veces dice, pero yo como le voy a decir que se gane la comida que le doy, si no es mi obligación dársela. Muy bien, nosotros como padres tenemos la obligación de darles a los hijos básicamente la alimentación, escuchen, la alimentación, la educación y tres mudas de ropa al año. Ajá, tres. Y tres mudas de ropa al año. Y salud. Y salud. Claro que uno no es tan así, así. Lo que pasa es que nos desbordamos lo que tú decías ahora, como no le dedico tiempo, yo lo trato de tapar con regalos, estoy y no traigo regalos, entonces lo otro es también, yo le voy a dar lo que no me dieron a mí, error. Entonces no hay nada peor que le pueda pasar a un hijo que tener un papá ignorante con mucha plata o un papá ignorante pobre, porque igual va a hacer lo que sea por darle lo que no necesita. Claro, ¿cómo criar un hijo inútil? Dele de todo. Dele de todo, aún sin necesitarlo. Santiago, tú estás estudiando psicología en... Quinto semestre en EAPIT. En EAPIT. Y desde que tienes 11 años o desde que tenías 11, ¿ahora tienes cuántos? Diecinueve. Diecinueve. Desde que tenías 11 años, en tu casa te enseñaron que cuando necesitas algo extra, te lo ganas, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo ha sido eso desde tu óptica de hijo? Eso fue un golpe muy duro, eso pues uno crece y generalmente le regalan todo, entonces para uno que es un niño 10 mil pesos es mucho, uno necesita 10 mil pesos para comer cualquier cosa, entonces a mí me dio muy duro, yo lo he hablado mucho con ella y fue algo necesario, pero fue algo que en el momento te impacta muy feo, porque uno es como pues que esta falta de respeto. ¿Qué es la falta de respeto conmigo? Sí, y se va enojado, hace pucheros, toda la cosa. Además que somos expertos manipulando cuando somos chiquitos, esa capacidad se va perdiendo o perfeccionando, pero uno chiquito manipula fácil. Nosotros llegamos pidiendo perdón, nosotros dijimos hijo, te queremos pedir perdón, porque sin darnos cuenta de manera muy ignorante te hemos venido bloqueando la prosperidad, ¿cómo así? Te hemos dado cosas, te pagamos el celular y te damos dinero sin que te lo ganes, y de hecho cuando yo hice el taller dijeron, ¿cómo vamos a hacer con los que ya crecieron? Pídales perdón y llegué a acuerdos, y de hecho Santiago nos va a contar cómo ha verificado él a través del servicio y cómo fue el tema, que para él sí fue muy duro. Fue duro al principio, pero hoy en día cuando ya tú, digamos, uno vive comparándose, quiera o no, uno vive comparándose y midiéndose con los demás, con tus amigos, con tus compañeros que no han tenido que hacer ningún esfuerzo por ganarse todo lo que tienen. No, yo digo que eso ya es una madurez que uno alcanza, es una inconsciencia que yo tengo muchos amigos que les dan mucha plata, y uno es como, oíste, vos qué haces, ah, nada, yo juego play, y uno es como, mmm, pues, entonces llega la larga, por ejemplo llega diciembre, a mí en diciembre no me dan plata, es lo normal, a mí me dan plata mientras estoy estudiando, entonces llega diciembre y yo tengo que buscar trabajo, es lo natural, entonces choca mucho, choca mucho porque somos los que trabajamos y los que no hacen nada, entonces los que no hacen nada, siempre, ey, qué vamos a hacer hoy, un martes, y uno llega a trabajar con los ojos en la nalga del cansancio. Muy bien, muy bien, no te hago decir. Es como, ey, vamos a hacer, no, 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 yo quiero acostarme a dormir, no jodas, a ver, a ver, a ver, mañana, entonces es, la inconsciencia, uno, uno sí se compara, pero uno sabe que a la, pues yo, a la larga uno, a mí me parece que aprendo más haciendo, trabajando, porque yo trabajé, digamos que en Calza Bucaramanga, ah, uno le toca muy duro. Sí, pero empiezas a valorar la vida, ¿verdad? Sí, y uno, por ejemplo, empieza a, digamos que a aprender de las cosas que le cuestan. A mí me costaba mucho estar en tumultos de gente, me desesperaba, pero increíble, y usted está, me imagino que aquí todo el mundo ha ido a diciembre en el centro, al centro en diciembre. Y atienda a mujeres buscando zapatos. Ah, no. O sea, es que te tocó ahí, que es más duro. No, y son señoras, por ejemplo, me llegaban peladas que, ah, no, me traes, por favor, siete, estos siete, estas siete chanclitas en tal talla, ah, bueno, no había por ahí tres. Ah, no, ah. Y se llevaba, y no se llevaba ninguna. No llevaba ninguna. No, y después veía a uno por allá escondida y se la llevaba. No era como, uno se acostumbra, pues, a mí no me dan ni pierda, uno es como, pues, entonces uno que le va a decir a la gente, no, no mire, no se mida, porque, pues, no. Porque hay que perecer a la bodega. Sí, porque hay que perecer a la bodega. Es el beneficio de construir la paciencia, por ejemplo, como valor. El tema con Santiago ahora que él precisamente decía que él es el conductor de la casa, es verdad. O sea, Santiago a cambio de que está en el colegio muy ocupado, pero Santiago es el que hace las vueltas en la universidad, perdón. Santiago es el que hace las vueltas cuando el papá y yo nos vamos de viaje, él se encarga de todo, de mercarle a la abuela, al tío, hacerle la vuelta a toda la gente. No, entonces lo que está resultando es muy buen partido, porque ya está. No, no es un partido, no es un clásico. Claro, claro. De los que ya no se encuentran, no, porque es que de verdad, mira que ahora escuchándolo hablar de esta forma tan inconsciente, tan natural, decía, pues, lo normal es que uno vaya a trabajar y lo normal en un joven de 19 años no es que vaya a trabajar, lo normal en un joven de 19 años es que se quede en vacaciones, se levante a las 11 de la noche, a las 5 de la tarde está buscando qué hacer y que en realidad no sirva para mucho en la vida, que es verdad, pues, eso es lo, no lo normal, pero lo usual, lo más común. Es bien poco común encontrar una persona que a los 19 años se tiene que levantar y me imagino que en tu experiencia, trabajar te ha hecho darte cuenta que conseguir esos 10 mil pesos semanales de los que hablábamos ahorita no es tan fácil. Sí, pero yo digo que es más por la disciplina que uno se acostumbra, digamos, pues, yo disfruto mucho ir al gimnasio, entonces yo soy consciente, por ejemplo, cuando trabajaba, yo entraba a las 9 de la mañana, yo a las 6 y media, ya estaba en el gimnasio, yo salía, entrenaba, comía y cogía el metro, entonces uno se acostumbra a eso y, por ejemplo, llegaba a las 5 de la tarde a mi casa, el que ha trabajado en algo de zapato sabe que uno llega a bañarse y le salen los mocos negros del polvo, en la cama de eso de reír, uno es como, ufff. Que tenga cualquier cosa que represente bodega, polvo, ufff. Pero tiene la gran ventaja de que el día de mañana tú nunca te vas a varar en la vida, o sea, te le puedes enfrentar a lo que sea y te vas a saber medir al reto que sea. Yo digo, tengo una hija que tiene 18 años y que ella también me ha enseñado que ella se puede ganar las cosas sola. Totalmente. He sido muy dada a darle gusto, como todas las mamás hoy en día, ella me dice, no, mami, eso me lo voy a comprar yo. Y ahorra y ahorra y trabaja y trabaja hasta que se consigue las cosas. Así uno sí nota que los hijos, cuando están acostumbrados definitivamente a saber lo que vale, cualquier cosa en la vida empiezan, obviamente, a valorar más, a progresar más. Es increíble, pero es que las oportunidades que se te van a presentar a ti, con el conocimiento que ya tienes en tantos aspectos, van a ser, digamos, una sumatoria muy importante a la hora ya de definir, digamos, ya tu futuro como profesional. Esta conferencia, ¿cuándo es? ¿Dónde va a ser? Porque creo que va a ser un punto muy rico de encuentro de familias. Vamos a editar la conferencia en el 10 Hotel, el 31 de marzo, el jueves, a las 6 y media de la tarde. Están todos invitados. Este jueves. Este jueves, no es la primera vez que editamos la conferencia. La idea es que empecemos a hacer conciencia del dicho paisa de que la comida come lo que está escondido. Y es cierto, completamente, porque la prosperidad, estamos equivocados porque creemos que el dinero, ser prósperos, es tener salud, es tener muchos amigos, tener muchas oportunidades. Nosotros mismos abrir las puertas. La prosperidad no tiene nada que ver con tener plata, ni tener CDT, ni tener terrenos. Ser próspero es otra cosa. Eso es lo que vamos a hablar. Bueno, apareció en pantalla el teléfono y los datos, ¿cómo los ubican? O se inscriben a la conferencia, pero a veces es bueno porque no todo el mundo alcanza a notar. Muy bien. El teléfono es el 316-742-2021. La página web es www.gloria.com. Venos, Santi, ¿qué más nos quieres decir? No, muchas gracias. Que nos vemos el jueves. Que nos vemos el jueves a las 6 de la tarde. Que no es la primera vez que editamos esta conferencia, ya la hemos dictado varias veces. Y que bueno, lo más importante es uno compartir en la vida lo que ya ha verificado y que ve que le funciona. Definitiva. Muchas gracias por acompañarnos. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno.